Siendo las 10 y 37 decíamos entonces de la mano de Taylor Swift nos vamos a escuchar a alguien que sabe de verdad a Pablo Galeano, ¿cómo te va Pablo Querido? ¿cómo andás? Bien, bien, sobre todo si voy de la mano de Taylor Swift Vamos a todos lados de la mano de Taylor Swift, por supuesto Sí, 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 porque siempre me dan la mano ustedes y la verdad que tengo que elegir discúlpenme, pero... No, yo haría lo mismo Yo jamás, por supuesto, yo jamás iría de la mano conmigo en ningún lado Yo no me llevaría conmigo en ningún lado, no, no, no Quedaría como un loco, perdón Sí, sí, por supuesto, pero así es, coincido con vos Pablo Querido, ¿cómo andás? Vos sabés que, bueno, se acerca, ¿no? Este momento en el que vamos a terminar optando por algo Porque creo que el título es ese, ¿no? Sí, bien decís vos Optando por algo Sí, es una opción, no una elección Quizás la sutil diferencia que la hemos marcado nosotros varias veces Sí, sí Radica en el hecho de que cuando uno elige se supone que busca lo que más contento lo deja, ¿no? En este caso, me parece que es la opción por otras cosas No porque uno de los candidatos resulte, salvo a una minoría, ¿no? Que está encantada con Mileo, encantada con Massa Pero el resto de los mortales Me parece que están en una situación donde Es un voto negativo, ¿no? Voto para que no gane tal Voto para que no pase tal cosa Voto para que no siga pasando tal cosa Me parece que va por ese lado ¿Va por ese lado? ¿La campaña lo entendió? Claro Me parece que sí, que lo entendieron los que están diseñando la campaña Y en función de eso, encontramos los mensajes que encontramos En las redes, principalmente Donde Mileo es muy fuerte Sí, sí Y donde ha concentrado todos sus esfuerzos, ¿no? De hecho, en vía pública Se sigue observando el fenómeno de que muy poco Muy poco Cartel lo besa Mileo Y sí lo besa Massa por todos lados Desde los ambientes subterráneos hasta el espacio aéreo Pero Mileo es muy poco, ¿no? Es una campaña tradicional La de Massa es tradicional La típica campaña política Por lo menos en sus vehículos, ¿no? Sí, sí, sí La de Mileo no La de Mileo claramente no Y ahí es donde radica su público Y donde creo que hay que empezar a prestar atención Porque uno consideraba a las redes sociales O a internet O a ese mundo Una especie de inframundo Algo anexo a la realidad Pero no principal Sin embargo, fíjate como Sí, sí, de a poco se va corriendo Mileo le ha ganado a todos Sí, tal cual En ese sentido, Mileo Bueno, también tiene que ver con que Gran cantidad de sus adeptos Si se quiere, por definirlo así Son jóvenes, ¿no? Y los jóvenes Pisan un poco más esos Esas baldosas, ¿no? De las redes Sí, pero sacando Yo creo, Raúl Yo no me considero ya joven Tengo 54 años Ah, sos mucho más grande que yo Mucho más grande Yo tengo 53 Te llevo unas cuantas cabezas No, pero la cuestión Yo creo que no nos podemos considerar jóvenes Por más que nos sintamos como tales Pero mi madre, por ejemplo Que habla Me supera en edad claramente Sí Es muy consumidora de redes sociales Yo creo que hoy, por hoy La gente de 70, 70 y pico también Es verdad, sí, sí Se informan más hoy por Twitter Por Facebook Sí Que por la televisión Es cierto Consumen en televisión Consumen por ahí programas de Puntuales Espectáculos Exacto O de divertimentos Ese tipo de productos Pero después hay muchas redes sociales Es verdad, es verdad Así que Vos sabes, Pablo Que justamente hablando de redes sociales Hoy al inicio del programa Planteábamos con Matías Esta suerte de Yo no nos lo podía creer Yo leí en redes sociales Cómo se generó una suerte de Disputa a partir del cuarteto Vos no sé si El cuarteto cordobés Que pone de manifiesto un poco Dónde estamos parados Y la Argentina que nos están dejando Y la Argentina que en una de esas se viene Nada No tengo ni idea de lo que me estás hablando No, vos sabés que Maza le dijo Que Que Miley apoyaba Decía que el cuarteto era una mierda Y que él bailaba cuarteto en su casa Y ahí salió Miley a decir Che, mentiroso Mirá que rápido se te cayó la mentira Ahí tenés el video de uno de nuestros actos en Córdoba El cual tiene como música de fondo el cuarteto de Rodrigo Digo Yo no podía creer Me perdí esa Me perdí la verdad Me perdí esa Tremendo De la profunda discusión Tremendo, tremendo Pero sinceramente lo vi por varios lugares Y no lo podía creer Si este es el nivel de discusión en Argentina Lo que nos espera es tremendo Y al poco tiempo Al minuto Sucedió esto Que sí era lo que te quería comentar A ver qué sentís ¿No? ¿Cómo reiteró Miley Que si es electo No se va a reunir con su pal de Brasil ¿No? Con Lula Y que dijo que era un comunista Y que era un corrupto Y dijo que no voy a hacer negocios Con China Ni voy a hacer negocios Con ningún comunista Soy defensor de la libertad De la paz De la democracia Y bla, bla, bla Ahí es donde Uno empieza A traer Digo yo Lo que en su momento decía Juntos por el cambio El salto al vacío ¿No? Sí Es cierto también que Lo podés observar Más Más Bueno, en los dos candidatos Se nota que las palabras Las lleva el bien Tremendo Sí, sí, sí Y realmente importa Importa poco Para el votante Lo que haya dicho O dejado de decir Una u otra persona Sí Salvo para quizás Algún votante Un poco más No sé Responsable O quizás que se pueda investigar Las contradicciones de uno O de otro Pero Las noticias Son tantas Y las declaraciones Son tantas Sobre todo las declaraciones Que no se dejan Escritas en un documento Claro Quizás el formato de documento A veces resulta más aburrido Y algunos hasta Consideran Indecesario Pero Perdura un poco más En el tiempo Pero las declaraciones Que se dicen así al pasar O en redes sociales O En un reportaje televisivo Duran muy poquito Y si Las tenemos frescas Es porque se trata De De difundirlas En algunos medios Y darle manija En las redes Y todo Pero Hoy por hoy No tienen No tienen demasiado impacto Lo que diga uno u otro Salvo que diga Alguna barbaridad Pero Digo Tendremos que acostumbrarnos A esto Tendremos Que 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 Acostumbrarnos A estas cuestiones Donde digo Es 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 Y si Realmente Es 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 Terrible Lo que pasa es que También pensemos En que Hoy Tenemos las herramientas Como para decir Muchas cosas Todo el tiempo En otra época No sé Para De Gaulle Era importante Una transmisión Radial Porque Hacía una De vez en cuando Porque no había Y estaba todo el mundo Atento a ese momento Y bueno Y había discursos Preparados Porque en función de eso Cambiaba un montón De cosas Un discurso de Chelsea En la radio Un discurso de De Gaulle Este Un reportaje Que le hacían A Fidel Castro Que eran otros momentos Sí, sí, claro Hoy por hoy Están esas herramientas A la mano A la distancia A la que tenés El celular Entonces podés Todo el tiempo Estar comunicándote Entonces bueno Eso ha hecho Que se pierda La importancia Que le da El oyente Por un lado Y que le da También el emisor Porque uno sabe Que puede En todo caso Decirse a los dos minutos Sí, sí, sí Y la gente Ya entendió eso Entonces también Lo toma medio Con pinzas Esas declaraciones Si no No habría Forma psicológica De procesar Por ejemplo En el votante De Patricia Bullrich Después de todo Lo que dijo Mi ley De Patricia De sus votantes Que hoy Estén militando La posibilidad De que mi ley Sea presidente Sí, vos sabés Que eso es terrible Yo me resisto Un poco a eso Porque bueno Tiene que ver Con estos cincuenta y pico De años Pero me resisto A que Claro Aparte Que caiga En saco roto Esto de Lo que se dijo Hace veinte minutos Pasó Es como si hubiera Pasado hace cuatro siglos Y uno no es el mismo De hace cuarenta años Por supuesto Uno no es el mismo De hace diez Pero Por lo menos Intentemos ser el mismo Que hace quince días A mí me sorprende mucho En ese sentido La campaña Y cómo no hace Eso en la gente Hay un Hay un libro Que se llama Democracia y Consenso Que es de Raúl Alfonsín Que tiene un capítulo Especial Que se llama El ciudadano político Algo así No me acuerdo exactamente Y habla de la De la falta De ética En la política Y dice que En función de De esta situación Que se vive Del individualismo Y del bombardeo De información Y Se ha convertido Ha convertido Toda esta situación A las personas Al ciudadano O al individuo En En una persona Que no Ya no cree en nada ¿No? Entonces Terminan adoptando La postura Que adopta Hoy Elisa Carrió Es decir Me tiene harta La sociedad Entonces se recluye Se va a sus aposentos Reales Y se queda Mirando Y bueno Desgraciadamente Esta es una Actitud Que de ético Tiene bastante poco ¿No? Recordemos Ya que La menciono Que Lilita Carrió Levantó las banderas De la defensa De la república Hace no demasiado tiempo Para justificar La unión Con Mauricio Macri Y ganarle al Quinerismo Agitando Fantasmas Importantes Que bueno Más allá De coincidir O no Creo que Hoy también Es contradictoria Porque hoy Si se puede decir Que hay algo en juego Hoy Por lo menos Lo dicen Varias personas Es el tema De la institucionalidad De la república De la democracia Entonces bueno Ya sea Desde cualquiera De los dos lados Porque Desde el sector De mi ley Dicen que La continuidad De masa Puede terminar En una especie De reinado De masa Malena Bueno Un montón De cosas Que se dicen Entonces Frente a una situación Así Este parado Donde esté parado Creo que Esa situación De decir Me tiene harta La sociedad Y me retiro Y miro Que pasa Cuando vos Agitaste hace poco Las banderas De la defensa De la república Entonces Con ese fin Hago cualquier cosa Bueno Me parece Que también Es otra De las grandes Contradiciones Entonces ves Contradiciones En los candidatos Y en los que dicen También Que van a Apartarse De proceso Así es Así que bueno Es muy cierto Eso Te traigo Ahora Nuevamente A la realidad Yo sé Que estas son Fotos Y que tienen Que ver Exclusivamente Con las 10 y 48 Del 9 de noviembre Pero digo Esa foto Que tenés Hoy en la cabeza Porque Seguramente Mañana Se modifique Esta elección Va a ser Es muy extraña Esta elección Tiene mucho De volátil En todo sentido ¿Qué dice Tu experiencia? ¿Qué dice Tu olfato? ¿Qué dice Todo lo que vos Sabés Y nosotros no? Por lo menos De las 10 y 49 Desde el 9 de noviembre Con vistas Al balotage ¿Cómo están viendo la cosa? Y mirá Yo recién Tuve acceso A una encuesta De la provincia De Córdoba Importante provincia Creo que Gran parte De la definición Viene por ahí ¿Puede ser? Y mirá Si es así Como vos decís Que muchos analizan Bueno Andá poniéndole La banda a mi ley Porque le daba 57 a 38 A favor de mi ley Un número contundente En una provincia Importantísima Como vos bien definís ¿Dónde podría Restar más a esa O sumar más Para restar Esa diferencia O para achicar Esa brecha La provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires Las provincias del norte Localidades Pero Pablo Repetime el número Porque es importante Esto que vos 57 dijiste 57 o 38 Mira Y bueno Habrá El resto Todavía está Que no sabe No contesta Y que está Indefinido ¿No? O que no va a ir a votar Claramente Claro Así que bueno Así están las Así está Córdoba ¿No? Después este mismo encuestador Tenía ya mediciones A nivel nacional Que se las toma Con un poquito más de pinzas Pero le daban una diferencia A mi ley De unos 7 puntos Entonces bueno Yo tomo igual Lo de Córdoba Que es el ámbito De trabajo Que más conoce Este encuestador Pero bueno Son números Que están dando vueltas Por ahí Algunos dicen Que esos números Son parte De la campaña De masa Como para Que la militancia No se duerma No mostrar números Ah ojo Con esto te dicen Claro Y se ponen Claro Bueno Sí Hay tantas cosas Que pueden suceder A partir del número Pero son todas Especulaciones Sí 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 Así que bueno Seguramente Este número Seguramente Este número Córdobés Que vos nos estás planteando Muy posiblemente Tenga que ver Con la aparición O el protagonismo Que empezó a tomar Mauricio En la campaña ¿No? Me parece que Córdoba Y Mauricio Tienen todavía Una suerte De romance Más allá de que Junto por el cambio En su gobierno Y Córdoba Bueno Sí Yo creo que Hay un poco de mito También en eso ¿No? En el amor Del cordobés A Macri Macri No creas que es tan lineal Ese tema Córdoba Mira mucho a Córdoba Por eso el discurso De Chiaretti Hablaba tanto de Córdoba Que todos se burlaban Pero claramente Le estaba hablando Al electorado Córdobés Y bueno Y logró su objetivo ¿No? Seguro Fortalecer a sus legisladores Sí, sí Bueno La cuestión es que Hay que Hay que considerar Que Córdoba Es un Tiene muchas Es muy distinta ¿No? Es como la matanza Que tiene varias realidades Claro Adentro Tenés la Córdoba Que tiene que ver Más con el sector del campo La Córdoba Que tiene que ver Con el sector industrial Depende que zona Sea Bueno La Córdoba Turística Va por otro Por otro camino Y bueno Y en el campo Más no está muy bien Visto En el sector industrial Yo creo que está mejor visto Más a que mi ley En fin Depende de donde estés En Córdoba Estás viendo Qué es lo que pasa ¿No? Y en algún sector De las ciudades Por ahí sí Ven con buenos ojos A Macri Pero no es Tan lineal Esto seguramente Va a hacer O está haciendo Justamente Que sea apasionante Observar Estas elecciones Y qué sucede Y cómo se comporta La gente Inclusive ese voto Si se quiere Radical O el voto De la era progresista Que algunos Se han declarado Presidentes Y que creo Algunos dirán Que se declaran Presidentes Pero irán a votar Ah sí Lo personal Sí Sí El radicalismo Puntualmente Necesita Consolidarse Como oposición No solo Por pensando En el futuro Del partido O en las próximas Elecciones Porque ya está Fuera de juego Porque ahora Está la cosa Entre más o mil Ley Sino también Porque hay mucho En juego La oposición Quien representa La oposición Será quien Encabece Los organismos De control Y muchos Y muchos Otros lugares Donde No va El oficialismo O no pone La persona En oficialismo Sino que lo pone La primera minoría Y acá viene Otro debate ¿No? Que consideramos Primero La primera minoría Claro Cuando juntos Por el cambio Se va a romper En un No sé Si se traducirá Esto en bloques Pero la realidad Es que hay Radicales Y gente del PRO Que apoya a Macri Radicales Y gente del PRO Que no apoya a Macri ¿No? A Macri A Milley A Milley Sí, sí Entonces bueno ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ustedes se acuerdan Cuando había que designar A una autoridad Que ahora no recuerdo Cuál fue exactamente Que la Corte de Justicia Suprema de la Nación Se tuvo que pronunciar Al respecto Porque había Sí, ahí se metió Cristina Cristina Exactamente Sí, sí, sí Fue muy inteligente Pero fue una chantada también ¿No? Y claro Hizo una división ficticia Para ser ellos Oficialismo Y a la vez Primera minoría Y elegirla Esa autoridad Bueno ¿Qué pasará? ¿Terminará el tema En la Corte? Para ver ¿Quién es la primera minoría? Porque hoy Con los bloques divididos Va a ser una Discusión también Interesante a seguir Sí, sí Hasta casi filosófica ¿No? Y por eso mismo El radicalismo Creo que Inteligentemente Pensando en esto No se pronunció Oficialmente Para no romper El bloque Oficialmente En todo caso Que lo rompa Macri Y se vayan Algunos diputados Otro lado Pero romper El Romper juntos Por el cambio Implica Quizás una decisión Política coherente Pero si Tienes la mente Pensada En los lugares De poder Bueno Sería Atentaría Contra ese interés Sí, sí Te digo Es una mirada Interesante La que planteas Porque uno Se centra a veces En lo que representa El Congreso ¿No? El Congreso A partir de las generales Bueno Va a estar movidito Y seguramente Va a ser un momento O va a ser un lugar Un ámbito En el que se van A desarrollar Seguramente Muchos acuerdos Mucha búsqueda De consenso Pero es cierto Lo que planteas Respecto a estas cuestiones Que van a quedar En manos De la primera minoría ¿Cuál es esa primera minoría? Es otra cosa importante Para tener presente ¿No? Sí, sí, sí ¿Cómo será el próximo gobierno? No sé si además Sobre mi ley Vamos a encontrarnos Con un Congreso Que sí va a ser Una caja de resonancia Importante Como lo es siempre Pero Bueno ¿Cómo quedarán las fuerzas? ¿A quién responderán? ¿Qué discurso tendrán? Es también un tema interesante Vos fijate que en el Congreso Ahora Por ejemplo Pactaron todas las fuerzas No hacer una sesión Donde se trataran temas importantes Como el tema del juicio a la corte Como el tema del posicionamiento De Argentina Frente al conflicto en Israel En Medio Oriente Dos temas que seguramente hubieran generado problemas Para las dos fuerzas Para mi ley Y para la masa Y bueno Consensuaron que no se iba a hacer esto Antes de las elecciones Para no embarrar más la cancha Claro, claro Porque ambos iban a ser perjudicados O sea que hay diálogo Y hay consenso Cuando los intereses por ahí No son de la nación Sino que son propios Exacto O sea que eso También se traslade A lo que tenga que ver con el nacional Así es Pablo, querido Como siempre Para mi es un regalo Compartir la mañana Y este ratito con vos Para ayudarnos un poco A entender esto Tan complejo Que digo Si no fuera porque estamos adentro Sería absolutamente entretenido Sería para Por supuesto Yo me imagino A los uruguayos Mirando desde el otro lado del río Diciendo A ver Que hacen estos argentinos Seguramente va a ser muy interesante Los días que se vienen Y bueno Que estés ahí Para darnos una mano Es un placer Querido Pablo Bueno, gracias Enorme abrazo Otro para vos Hasta luego A las 10 y 57 Era el querido Pablo Galeano No planteándonos esto Que tiene que ver Con la irracionalidad Del voto que se viene No Votar aquel Que nos trajo hasta este lugar Y votar aquel Que nos dice Que nos va a sacar de este lugar Este Con algunas cuestiones Que no mucho Tienen que ver con la República Bueno, veremos Que ocurre Que nos va a sacar de este lugar Que nos va a sacar de este lugar Que nos va a sacar de este lugar Que nos va a sacar de este lugar